Los capacitadores asistentes del Instituto Nacional Electoral asignados al Distrito 4 de Quintana Roo manifestaron su molestia con la logística para el reparto de la paquetería electoral a los presidentes de las 547 casillas del distrito señalado, ya que aseguran se contrataron 20 vehículos, pero que los choferes no realizaron el acompañamiento esperado a los trabajadores eventuales del INE. Recordemos que las boletas electorales y las actas de escrutinio y cómputo son documentos que llegaron al Estado custodiados por las Fuerzas Armadas, vigilancia que permanece en las instalaciones del INE, pero que al ser entregada a los presidentes de casilla automáticamente pasan a ser responsabilidad de ellos. La molestia de los capacitadores es que en el Distrito 4 los choferes contratados los llevaron a la entrega, pero los dejaron en la calle con el material electoral con el argumento de que tenían otra entrega que hacer, dejando expuesto tanto a la persona como a los documentos. Además, que desde mayo les negaron las copias de los formatos para su trabajo de campo y no les dieron ni agua porque supuestamente ahorrarían lo de los alimentos para hacerles un convivio al final del cierre de la primera etapa, lo que nunca sucedió. Además de que el servicio sanitario de la oficina temporal del Distrito 4 no está en condiciones óptimas para laborar.